¿Qué placer y qué alegría darle gracias a Dios? Y en esta mañana queremos honrar a nuestro Señor dando gracias por la oportunidad que nos da de poder comenzar nuestra obra. Quiero dar extra gracias y quiero hacer una oración para dar comienzo así a nuestra labor Padre. En nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias, te doy honra, te doy gloria y te doy adoración. Quiero decirte Señor que tú eres fiel, que tú eres veraz, que tenemos la plena confianza de que este proyecto Señor está en tus manos y que cosas grandes y maravillosas vamos a ver en la vida de nuestra iglesia Señor a través del mismo. Gracias por la oportunidad de poder expandir salones de clase para nuestros niños y para nuestros jóvenes Señor. Y gracias Dios mío Señor porque al fin vamos a tener un espacio donde vamos a tratar de tener nuestros jóvenes y jóvenes de esta comunidad para bendecirle Señor a través de tu palabra Señor. Te pido que nos ayudes y nos fortalezcas en medio de todo el día de trabajo. Que bendigas y fortalezcas Señor a las personas que nos están ayudando en el nombre de Jesús. Amén. Así que por aquí voy a dar la vuertita verdad para que poder no te vayas viejito. Mira aquí tengo un viejito. Yo le digo viejito de cariño es Don Flor. Don Flor ¿cuántos años usted tiene? 92. 92 años y está todo. Mira me tiene esta construcción así que la gloria para el Señor. Eusebio ven acá Este Eusebio también Nos va a ayudar con esta obra Así que damos gracias a Dios Y agradecido de lo que vamos a hacer Aquí en el nombre de Jesús Amén